La pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas. Dijo el Dr. Tedros Zedhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, ningún país, hospital o clínica puede mantener seguros a sus pacientes a menos que mantenga seguros a sus trabajadores de salud. La Carta de Seguridad de los Trabajadores de la Salud de la OMS es un paso para garantizar que tengan las condiciones de trabajo seguras, la capacitación, el salario y el respeto que merecen. La pandemia también ha puesto de relieve hasta qué punto la protección de los trabajadores de la salud es clave para garantizar un sistema de salud y una sociedad en funcionamiento. La carta publicada hoy con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente pide a los gobiernos y a quienes gestionan los servicios de salud a nivel local que tomen cinco medidas para proteger mejor a los trabajadores de salud. Estos incluyen medidas para protegerlos de la violencia, para mejorar su salud mental, protegerlos de peligros físicos y biológicos, promover programas nacionales para su seguridad y conectar las políticas de seguridad de los trabajadores de la salud con las políticas de seguridad del paciente existentes. ¡Gracias!